Además del calendario de pagos, otra de las medidas que ha anunciado el nuevo gobierno regional es una futura ley de emprendedores que se aprobará antes de 2012 y que incluirá incentivos fiscales para alentar a los desempleados y a los autónomos a buscar su propio futuro profesional. La ley que bonificará a las pymes y micropymes contemplará bonificaciones hasta donde pueda llegar la comunidad autónoma, según ha confirmado la propia presidenta regional. Desde AGE se felicitan porque los políticos se estén creyendo de manera real el emprendimiento y señalan cuáles son los principales escollos a los que en estos momentos se enfrentan los jóvenes empresarios. A pesar de que haya una motivación y una sensibilidad, se hace un mismo tratamiento al empresario joven que empieza con una empresita en la que él se empieza a autoemplear y luego crea uno o dos puestos de trabajo y se le da prácticamente el mismo tratamiento fiscal, se le da prácticamente el mismo tratamiento laboral que a una macroempresa, una gran empresa internacional que prácticamente juega con las mismas reglas. Circunstancia que junto a la dificultad de acceso al crédito y su carestía fomentan según AGE que la tasa de mortalidad de empresas siga siendo demasiado elevada. Un dato en el que según ellos las autoridades deberían fijarse cuando se habla de emprendimiento y no solo en la tasa de creación de nuevas empresas como tradicionalmente se había venido haciendo.